¡Suscríbete al canal! No hay dudas, no, padre. Pero podemos empezar, por favor. Estoy muy orgullosa de vos. ¿Cómo estás? Me re duele, ¿no? Sí, me duele, me duele. Vení, dejame que yo te hago ahí en calor, sí. Pero despacio. Yo elegí una vía religiosa, estoy muy seguro de lo que quiero. Jamás me podría enamorar. Pero el amor llega. La pregunta si uno es cura, abogado, no... Mi corazón sabe muy bien lo que quiere. Está bien, le creo. Si tengo tu amor, tengo esperanza. Y gracias a ti voy a despertar. Confiando en tu luz, olvidé mis miedos. Te doy mi corazón, ayúdame a soñar. Tengo esperanza. Puedo seguir. No existe el miedo. No, si tengo tu amor. Tengo esperanza. Todos los relojes sonarán a las 5 de la mañana. Un gran 20 minutos para el aseo personal. Una se encargarán de los jardines y los canteros exteriores, mientras que las otras limpiarán los pisos de los pasillos y las habitaciones. La austeridad, excelencia y pulcritud serán vistas con muy buenos ojos. Lo que más quiero es amor. Ilumínanos. Ilumínanos. Maná más mezcla, ploco, dale. Está prohibido el uso de radios, celulares y demás aparatos electrónicos, salvo en el momento de esparcimiento. Sería... No, porque de todo lo que me abraza, ahora no hay un momento de que me abraza. Es momento de escuchar, no es momento de hablar. Y agregaremos dos horas más por día, dedicadas a la oración. El amor para el mundo entero Que despierten la esperanza y la fe Es lo que más quiero Amor sincero Lo que más quiero es amor Padre, le corralan y dicen que si no pagan, no van a tener material. Llámalos por favor y si le quedó el mismo, le saco el cheque. Dale. Bueno. Señora Clara, esto es todo normal. Vas con un convento por acá, che. Fíjate. Chiquita, no sé, no, ¿por qué así? Usa la cuchara. Ay, 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 ay. Perdón. Ay. Perdón. Máximo. Pasa que ya no me queda más pan, señora. Che, una pregunta, ¿esta fruta qué fruta es? Está medio podrida. No, esa sí, es una fruta carísima. Ay, mi amor, por favor, ¿podés comer con una persona normal? Sí, sí, oscí, oscí. ¿Estás conmigo todo? Sí, veo que estás conmigo. No, 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 me parece que acá tú, mi hermanastra seguramente, se está refiriendo a otra cosa. No, soy la hermana yo. Ah, sí, mirá, vos del mismo padre. Yo te pido los modales, por favor. Sí, eso. ¿Eso? ¿Me estás hablando a mí? No, te voy a estar hablando vos. Mirá lo que está haciendo este chico. No, perdón, perdón, perdón. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a vivir con tantos lujos. Bueno, tranquilos, tranquilos que hay montón, hay para todos. No, 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 no. No, 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 no. Sí, ¿viste lo que es? A ver, ¿se puede saber dónde está? ¿Cómo, por favor? A ver. No, Pau, ah, no, me dijo Juvis. Permiso. Hola. Sí, ¿cómo están? Eh, pero habíamos quedado la semana que viene. Ah, bueno, ok, bueno, mañana mismo estoy ahí, esta noche viajo. Ok, nos vemos, chau. Bueno, vieron que viajaba la semana que viene. Ah, tengo que viajar esta noche porque tengo que estar ahí mañana mismo. ¿Y nosotros? Ustedes se van a quedar acá hasta que se arregle su casa. ¿O no? Ay, por favor. Pero pongo una cadena de adoración. ¿No es así? ¿No es que si pedimos algo todas juntas con mucha fuerza se cumple? A ver, sí. ¿Y qué pedirías? Que renuncie el padre Fortunato. ¿Qué? Bueno, no sé, que lo asignen a otra parroquia, a uno, Nieves, a una mucho más linda, a mucho más grande. O mucho mejor, que nuestro papa argentino de pie, por favor. Que Francisco lo llame y se vaya a Italia bien lejos con él. Eso estaría bueno. Y si no, algo totalmente radical, escúchame, que se case con una tipa, tenga hijos. Sí, deje todo este mundo y se va, allí no lo vemos nunca más. ¿Qué se ríe? Bueno, sale de cadena, va. No. Por favor, Dios tiene cosas más importantes en que pensar que el padre Fortunato y que se case. No. ¿Y si molestamos a algún otro santito, a alguno con menos clientela? No. Uy. No, perdón. Sabía que me robó wifi de algún vecino y me están entrando todos los... Pero si no te ubicás, la que va a necesitar una cadena de duración, ojo. Ey, Lola, no me gusta que estés así. Toma. Sí, bueno, gracias. No, lo que pasa es que, nada, no sé cómo quiere que esté. Yo ya hablé con Eva y mi hermano. Sí, me deja de tranquila, eso no sabe. Pero en serio, ya hablé y va a estar todo bien. ¿Podés confiar en mí? Sí, confío en vos, pasa que yo sé que en esta casa no nos quiere nadie. Qué feo, ¿eh? ¿Y yo qué soy? ¿No te quiero? Bueno, no, ustedes sí, ellos no. Entonces, no pienses. Agarra ese pensamiento. Como mera, tíralo para allá. ¿Sabes que yo me crié en la calle? No sé si se acuerda de eso. Yo conozco esta clase de tipos. Ustedes piensan que nosotros somos tarados, ¿no? ¿Vos pensás que yo pienso eso? No, no, no te quise decir eso. Pero, digo, yo sé que, yo sé lo que va a pasar. Yo sé que apenas usted se vaya, esta mina nos va a pegar una patada, nos va a dejar como si fuéramos basura reciclada en la puerta. Perdón. Mis oídos tienen que estar escuchando cosas semejantes en mi living. Anda, Eva, estamos hablando, por favor. ¿Pero cómo me voy a ir? Toma, es horrible lo que está diciendo, es un espanto. ¿Por qué te tiene que dejar a vos así de intranquilo? Lo estamos aclarando. ¿Por qué no me dejas? No, no, no. Ey, no me mires así. Tengo razón. Mira, si querés, yo en este momento me comprometo, adelante de Tomás, que es padre, de Cristo y de todos, a cuidarte a vos y a tu hermano por el tiempo que sea necesario. Dale, Lola. Yo soy mujer, igual que vos, ya tuve tu edad, gordita. O sea, ya sé, entiendo por todo lo que estás pasando y te voy a acompañar, en serio. Bueno, está bueno, no, digo, todo aclarado. Dale, dale. Va a estar todo bien, en serio. Va a estar todo bien, en serio. ¿Me vamos a llevar? A ver, me disculpan ahí, Jujuy, ahora vengo. Venga, dale, tranquito, a mí. Hola. Sos tan evidente, tan evidente, es impresionante, es obvio, era obvio que apenas él se iba te iba a cambiar esa cara que ponés de buenita y que no te la cree nadie, Eva. Por lo menos yo no te la creo en lo más mínimo, nada. Primero, te sentás como una señorita. Y segundo, nosotros te aguantamos a vos y a tu hermano acá de puros solidarios y buena gente que somos. Gracias. ¿Qué es? ¿Sí? Así que encárgate de encontrar el dato de tu madre pronto, porque el albergue no va a ser para toda la vida. ¿No? Bueno, tiene que llenar y firmar este formulario con datos de su hijo y datos de ustedes, los papis. Perfecto. Este también, que es con datos laborales de usted y de su mujer o su esposa. Ajá. Y este sería el acto físico, el acto médico de Pedro. Ajá. Y este, que es una declaración jurada... Perdón, perdón, perdón. Yo tengo que declarar mis impuestos acá en la escuela. Ah, no, perdón, este es para los maestros. No, discúlte. No, creo que con esto estaría todo. Sí, supongo que sí, que debe estar todo, bastante, ¿no? Bueno, quiere un cafecito. El del convento es muy rico. ¿Cómo no? Doble, por favor. Ah, justamente suele que... Clara. Clara. Perdón, que no, pensé que no había... No, no, no. No pasa nada, te puedo sudar con la caja. No, 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 vuelvo, no te mando. No, 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 pero mira lo que te pasa caja. Por Dios. Por favor, Clara. Clara, ¿por qué estás con esta caja? Opa. Sí, apoyala ahí, son los cancioneros, son. Ah. ¿Por qué te pones así? ¿Qué? ¿Así como? Ah, sí, te están temblando las manos, mírate. No, me tiemblan las manos porque la caja estaba en todos los canciones y era muy pesada. ¿De qué te reís? No, me río porque pasaron 20 años y seguís siendo la misma terca de siempre, ¿ah? Y el gesto, el mismo gesto cuando te pones nerviosa, todavía lo estás haciendo. Yo no hice ningún gesto porque no estoy nervioso, ¿no? Clara. Nos vamos a ver muy seguido, le voy a tener que traer a Pedro a la escuela, venirlo a buscar, tengo miedo de que se ratee. Reuniones de padres. ¿Lo vamos a llevar así todo el año? Todo el año. Decime, ¿necesitas algo? Porque yo tengo que seguir haciendo mis cosas. Sí, 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 justamente la hermana que me fue a buscar un cafecito me dio acá unos papeles para llenar, pero hay datos de mi mujer, por ejemplo, de mi esposa, que yo no lo sé, no me los acuerdo, y tampoco me acuerdo el número de documento de mi hijo, de Pedro. Bueno, vos podés llevarte los papeles y traerlos en otro momento. Ah, muy bien. Sí. Muy bien, entonces. ¿Conoces los horarios del colegio? Ajá. 7.45 en la entrada, 16.30 en la salida, los traes firmados y ya está, todo solucionado. Hermana Clara, hermana Clara. Jorge. Ok, hermana Clara. Yo te quería decir que... Me ponés muy contento volver a verte. Durante todos estos... No hace falta que me digas. Sí, hace falta, te pido por favor que me dejes decir esto y me voy. Durante todos estos años me pregunté qué había sido de tu vida, si te habías casado, si habías tenido hijos. No, no me casé ni tu hijo, ni nada. ¿Estás bien? Me déle un poco la cabeza. ¿Querés que vaya a buscar agua? No, no quiero nada de vos. Digo que no quiero que esta es mi casa y yo sé dónde está el agua y dónde están esas pilinas. Está bien, me entiendo perfectamente todo y me voy a ir. Sí, me parece muy bien. Muchas gracias por todo, igual. Ah, Clarita, ¿el padre del chico nuevo se fue? Sí, se fue, ¿lo ves? No me mires así, Pilar, por favor. Bueno, perdóname, Clarita. Ay, qué día oscuro que tenés, ¿eh? Ah, qué rico que está. ¿Muchas quejas? Sí, sí, las que esperaba, mi padre, sí. Ay, qué poca afición al sacrificio, ¿no? Así es. Bueno, a eso las acostumbró la madre superiora. Bueno, me alegro haber llegado a tiempo, entonces. Y usted no sabe cómo me alegro yo de haberle avisado que el puesto estaba vacante. Aunque debo reconocer que estoy un poco mayor para semejante vaqueta, ¿no? Porque usted sabe lo que es esto, es un trabajo enorme. Porque la comida, las mojas, las hermanas, los chicos, el colegio, las medias, una cosa tremenda, tremenda. Pero bueno. Bueno, deme unos días para asignarle alguna tarea administrativa. Sí. Y mientras tanto, si quiere, puede sumarse al retiro espiritual que vamos a hacer hoy en la tarde. Ay, Dios se ha alabado. Claro, padre, ¿cómo no? Pero por supuesto. Se acabó la paz. Chicos, 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 pero por favor, ¿pero qué es esta locura? ¿Y la profe? ¿Cómo la profe? Fede, ¿cómo la profe? La señorita profesora hoy no vino y le ha dejado el lugar, que se los presento al padre Fortunato, el nuevo cura párroco, que les va a dar una lección. ¿Lección de? ¿De teología? Teología. Matías, chicos, Mercedes, ¿vos te estás viendo? No. Gracias, hermano. Sácale el Nuevo Testamento. ¿Vos me estás jodiendo o me estás probando? Soy práctico, Máximo. ¿Querés ir vos a pagarle a los obreros, a comprar el material? Pero, a ver, para ser caridista de la fundación, sacá la guita de ahí. Hace un montón de tiempo que no saco plata. Soy accionista, me corresponde. No, ahí, pero no podés pretender sacarlo un día para el otro. Bueno, tranquilízate, es una cuestión de liquidez. Le pido al corralón que abran una cuenta corriente. Ah, vos no vas a cambiar de opinión, ¿no? No digas que no, no digas que no puedo. ¿Qué pasó? Tengo que hacer otra cosa. Para, esto no termina acá, vení. Algo más importante que ser agradecida con la gente que te dio de comer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué hablan? ¿Por qué discuten? ¿Qué pasó? Por nada, una pavada, cosa de chica, así es con los suyos. Dale, vení, vení. ¿Terminemos acá? Para, Máximo, para, Lola. No, nada, que... Nada, nada, ven, no pasa nada. ¿Qué pasó, Lola? No, nada, que tengo que ir a buscar a mi mamá. Buenísimo, ¿y cuál es el problema? Que ella quiere que yo lave los platos. Eh, Eva, eh, está bien, los chicos hicieron un desastre en el desayuno, pero no están acá en calidad de personal doméstico, ¿no? No, no, ya lo sé, les quise dejarme enseñanza. Ellos ensucian, tienen que limpiar. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero bueno. Me dieron un dato de dónde puede llegar a estar mi mamá y no lo quiero perder por eso. Está buenísimo eso. Ay, chiqui, pero eso no me lo avisaste. Te dije que era algo importante. Bueno, qué sé yo, no me hagas quedar mal adelante de los chicos. Para mí algo importante a tu edad es, no sé, ir a darle un pico a un nene en la esquina. ¿El pico? Sí, yo sí sabía que era mami y yo te dejaba ir, porque eso es muy importante, ¿sabés? Sí. Mi amor, tengo un temita que resolver, ¿me acompañás? Sí, claro, ¿cómo no? Después seguimos vos y yo, ¿vale? Después la seguimos. Parece que la vieron en un boliche en el centro, ¿viste? Bien. Sí, ponele. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? No sé, igual hablando de otra cosa, parece que su cuñada y su hermano no nos odian, así que apenas se vayan nos van a arrancar. No, 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 olvídate, no va a pasar eso porque mi hermano ya entendió que ustedes se van a quedar acá hasta que su casa se arregle. Despreocupate, ¿estamos? Gracias. ¿Sabés? Sí. Hermanas, al padre Fortunato se le ocurrió una idea interesante, que es que hagamos un sacrificio para ayudar a las almas que están en el purgatorio. No, yo recé un rosario extra, hermana. Yo doné el crucifijo de oro de mi abuelo. Ajá. La hermana María, la hermana Beatriz y yo decidimos que vamos a comer una semana sin sal. Sin sal. Bueno, eh, les cocino aparte entonces. Al padre Fortunato le pareció una excelente iniciativa. Sí, y hasta tal punto que decidió que todas hiciéramos ese sacrificio. Todas. Perdón, a una consultita. ¿Y de qué le sirve a las pobres almas que comamos desabrido una semana? Después te explico. Vamos, Genoveva. Eh, nosotras nos vamos a un retiro espiritual. Hasta mañana. Hasta mañana. Bien, nos invitó especialmente el padre Fortunato a vosotras. Ajá. Bien, de paso nos limpiamos, ¿no? Así cualquiera se va a rezar. El propio Jesucristo nos habló en varias ocasiones sobre el infierno y la posibilidad de condenarnos. Ay, chicas, por favor, de verdad. Estamos solas. ¿Puedo sacar esto? Lo que menos necesitamos ahora es un kia que nos hable del infierno, de las cosas oscuras. Ahí va, un poquito. ¡Adiós! Dijo Mauro Gabriel. Dijo Mauro Gabriel. Dijo Mauro Gabriel que estén buenas. ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Que si me gusta? Socia número tres del fanclub. Socia fundadora inclusive. Hasta hace algunos años yo recorría todo lo que es Zona Oeste, Costa Atlántica, Rosario, Mar del Plata, Córdoba, yéndolo. A ver, viene el uno de Mauro Gabriel. Perdón, ¿y qué te pasó ahora? ¿Qué no estás ahí? ¿Te tengo que decir lo que pasó? Chiqui, qué carita de decepción. ¿Qué pensaste, que no me ibas a ver nunca más? No. Pero lo fantaseaste, seguro. Para nada. Bueno, mejor. Muy bien, eso significa que tenés los piecitos bien sobre la tierra. Mirame cuando te hablo. Quiero que sepas que yo no soy ninguna cornuda consciente. Que sé perfectamente quién es quién en esta historia, ¿sí? Yo soy y seré siempre la novia oficial. Y máximo es y será siempre un nabo que se deja llevar por la primer tilinga que le revolía los ojitos. Y vos no sos nadie. ¿Te quedó claro o crees que esté acá un cuadrito sin óptico? Está claro. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Tilinga y sumisa. La dupla. Te quería decir que la próxima vez yo no me voy a dejar conmover por tu tintura de mala calidad. Y te voy a dejar en la calle sin carta de recomendación. ¿Escuchaste? Quédate tranquila. Yo estoy tranquila. Vos me ves nerviosa a mí. ¿Eh? ¿Me ves nerviosa a mí? Volte a trabajar. Dale, dale. Amor. ¿Me preparás un cheque a nombre de Tomás? No entiendo. ¿Qué no entendés? El cheque es para... Eso sí lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué tenemos que colaborar con esta gente. Y que lo que me sirve a mí es tenerlo a Tomás contento. ¿Es eso? ¿A qué costo, máximo? O sea, yo sé que usan materiales de pésima calidad. Pero bueno, una cosa, una cosa, una cosa, lleva un montón de dinero. Sí, igual no te preocupes porque no va a sumar más dinero porque en cuanto mañana se va a Tomás, se les corta el chorro a esta gente, ¿entendés? ¿Que él no va a controlar desde allá? ¿No va a llamar? ¿No va a venir? ¿No va a volver? ¿Que se va a volver a olvidar de nosotros? ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Te preocupa mucho eso a vos? Bueno, sí. Sí, obvio, un poco me preocupa, sí, amor, es tu hermano. Vos sabés que a mí me gusta la familia numerosa, la mesa llena de gente. Bueno, además es el futuro tío de nuestros futuros hijos. Claro, bueno, nuestros futuros hijos tendrán que acostumbrarse a que tienen un tío religioso y que los religiosos tienen esa vida, ¿no? ¿Qué? Loco, no entiendo esa vida. Siglo XXI. Los trogloditas todavía no nos dejan casarse. Es una locura. Y vos te gustaría, ¿no? Que Tomás pudiera casarse. Tomás, particularmente Tomás. No, no sé, qué sé yo, sí, pobre, para que sea feliz. A mí lo que realmente me gustaría es que el mundo fuera un poco más justo. Pero no entiendo qué tiene que ver que seas monja con que te pueda gustar o no un cantante. Bueno, supone que uno concede su vida a Dios. No creo que Dios sea celoso. Lanza, basta, basta. ¿A vos te gusta como hombre, Mauro? No, no, qué... Dale. No, no. Bueno, tío está bastante bueno, ¿eh? Ay, Esperanza. Ay, chicas, sos un poco moca, no ciegas. Yo todavía estoy a prueba, ojo. Ay, sos una loca, te digo. Mirame, Nieves, anda a verlo. ¿Eh? No. Anda, no te lo pierdas. No, no, aunque quisiera, además ya, ya agotó todo, todo lo que es plateas central, laterales, platea alta, está todo tomado ya. Ah, te fijaste, picarola. Y sí, obvio, te pensabas que no fantasié con Igor en el momento. Entonces, Mauro Gabriel también. Atención que nos acaba de avisar su representante que en una hora seguramente va a llegar Mauro Gabriel para dar inicio al rodaje del videoclip. Anda, anda. No, 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 no. Mirame. No, estás loca. Yo te estoy loca. Diana, acompáñala. ¿Qué? No, 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 no. Dale. No, él no empiece con lo del medio. Dale, acompáñala. No, estás loca, Esperanza. Hay un montón de cosas para hacer todavía. De modo que el padre es Fortunato está... Mi padre va a estar en el retiro. Mírenme. ¿Qué pasa cuando el gato no está? ¿Qué pasa? ¿Qué gato? Cuando el gato no está, las monjitas se divierten. Ah, hermana, ¿la hacían el retiro con Genovea María? Sí, claro. Debería estar preparando mis cosas, pero claro, la madre superior me pide tareas a mí. Habiendo tanta gente joven, sin hacer nada. Tengo que llevarle un café al padre Tomás y justo me acabo de poner crema en las manos. ¿Al padre Tomás? Eh, vaya, vaya a hacerse el bolso, no, no, va a llegar tarde. Yo se lo llevo al padre. Realmente un placer. ¿Quién es? Yo, Esperanza. Pasá, querida. Les vengo a traer el café. Gracias, Juan. Lo que decías es que fue un placer, en serio, conocerla. Entonces, ¿es una determinación que ya no se puede cambiar? No, no, mañana hay una celebración en el pueblo donde voy que sin un párroco no lo pueden hacer. Ay, qué gracia. ¿Cómo mañana? ¿Qué se va mañana? Sí, estoy en la noche. Ay, pero... Ay, perdón, perdón, Pastor. Ay, perdón, perdón. No, 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 no. No, 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 no. No, usted, usted está... No, 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 no. No me tocó, no me tocó. No olvídese, fue un accidente. Son cosas que pasan. Está caliente, pero perroso nada más. No se preocupen. No se preocupen. Me disculpe. Me disculpe, madre. Sí, ¿cómo le va? Bien, bien. No me ayudan un momento. Bueno, acá se conoce mi padre Tomás, de la fundación. ¿Se acuerdan que le hablé? Sí, mucho gusto. Un placer, ¿eh? Encantado. Un placer. Vení a avisarle que me llevo a las hermanas Genoveva, Beatriz y María al retiro espiritual. Sí, estoy enterada de eso. Muy bien. Bueno, hasta luego. Que les vaya muy bien. Un placer. ¿Usted aprobó eso, madre? La verdad me parece cualquiera, que se van a descansar y algunas nos quedamos acá fregando. Perdón, ¿quién habló? ¿Podría repetir lo que dijo? No, olvídese, fue un exabrupto. No, 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 no. Lo puedo repetir tranquilamente. Te dije que... Nada, que me parece que hay preferencia con ciertas hermanas. Eso. No fue un exabrupto. Fue un sincericidio. ¿Quiere venir con nosotros? Vamos a rezar cinco rosarios, a reflexionar y a elaborar un informe acerca de los misterios de la fe. No, me parece que no va a poder. Porque yo pensaba que se quedara hoy con la hermana Clara. Que no se siente muy bien. Ah, una pena. Bueno, no va a faltar oportunidad. Seguro que no. Con permiso. Hasta luego. Hasta luego. Con Dios. Ay, perdón. Ay, perdón. ¡Gracias! ¡Padre! ¡Padre! ¡Ay, me da mal que no lo alcancé! Esperanza, ¿por qué lo enfrentas así al padre? No, sí, ya sé. No, perdón, es que no me lo hago con nada. No entiendo por qué no puede ser como usted. Igual porque todas las personas no somos iguales. No, ya sé. Usted es un sol. Igual le quería decir otra cosa. Que... No, no, sí, sí. Que... Que se vaya. ¿Cómo? Que no... Que no puedo creer que se vaya. Bueno. Yo aclaré de entrada que estaba de paso. No, sí, bueno. Ya sé, pero me parece que es medio de golpe, ¿no? Deja todo así como medio... No le importa nada. No sé. No, pero si te estás refiriendo a Lola y a su hermano... Te refiero a todos. A todo. A... No sé, que te dejan la casa por la mitad, el barrio pata para arriba, a todo me refiero. Y una que queda así como... ¿Como qué? Como triste. ¿De verdad no lo voy a ver nunca más? Sí, ¿cómo no me vas a ver nunca más? Por supuesto que sí. Yo voy a venir a ver a mi familia. Ellos vienen acá. Seguro que me... ¿No? Sí, claro. Y por los chicos, Lola y la hermana. No te preocupes porque ellos van a estar bien. Van a estar en mi casa hasta que se arregle la suya. ¿Qué pasa? ¿Algo más te preocupa? Sí, que... No, que yo... Sí, barbaridad. Y la hermana María... ¿Cómo le va padre? Pero es tan imputual que... Madre Tomás, ¿aún por acá? ¿Quiere que lo alcancemos a algún lado? No, no. Le agradezco mucho. Prefiero caminar. Pero... ¿Estaba saliendo o...? ¿Tiene algo más para hacer acá? No, no, no. Estaba saliendo, por supuesto. Sí. Eh... Bueno, Esperanza. Sí. Te deseo mucha suerte. Por supuesto a usted también, Genoveva. Y a todas las hermanas, por favor, comuníquenselo. Muchas gracias. Suerte para usted también. Y ojalá... Bueno, que ojalá todos lo... Lo veamos muy pronto. Bueno, adiós. Chau. Bueno. Madre e hija compartiendo la misma pasión. ¿Ya tiene su entrada para esta noche? Obvio es lo marniloca. ¡No lo perdemos! Tenemos todos los discos, los postos, los DVDs... Bueno, ¿quién contagió la pasión a quién? ¡Bueno, contagio a quién! ¡Ahhh! 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 ¡Por favor, tenuimos a Mario Gabriel en exclusiva, llegando a tu país! ¡Ahhh! 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 Sociedad número tres del fan club, se hacía fundadora, todo hicimos. ¿Pero desde qué edad lo seguís? Desde los ocho que lo sigo y a los dieciséis que fundamos el fan club. Encienda la radio, hermana, por favor. Quiero ver si ya dio comienzo el retiro espiritual. Es un poco complicado sintonizar la radio católica, padre. Bueno, es cuestión de voluntad, ¿no? No, no. Sí, no. Disculpe. ¿Tu hermana es sorda? ¿Qué? Sí, es sorda. No, te deja un poquito. Ah, disculpe. Bueno, ¿nos puedes explicar cómo es que una monja que vive en un convento puede ser fanática? ¿No? ¿De cómo? Bueno, yo no nací monja tampoco, no sigo desde siempre. Soy re chiquita, no sé si te... Bueno, y la hermana... Esa monja es igualita a la de... Diana, tu nombre, ¿no? Diana. Y, bueno, muy, no sé, acá le acompaño, muy lindo, la casa... A ver, hermana, suba el volumen, por favor. Y la sorpresa. Dale. Para usted y para todas las monjas del convento. ¿Qué van a decir cuando vuelvan? Ay, no sé, espero que nada, porque nos escapamos. Las monjas se escaparon del convento para venir a ver a Mario lo que... Hermana, dé la vuelta inmediatamente. Permiso. Uy, se te cayeron. No, no, dejame que yo te ayudo. Dejá, dejá. No, no, deja, a ver, deja. No pasa nada, se cayeron. Acá está. Dame que... ¿Sí, fotos tuyas estas? Sí. ¿Estabas embarazada? No. No. No, no, es mi hermana. Ah, no, sí me parecía rara una monja embarazada. ¿Sí, sos muy parecidas? Sí, sí, siempre nos dijeron que éramos muy parecidas. Gracias. ¿Y cómo te sentís? Me dijo la madre que estabas medio mal. Mejor, mejor. ¿Qué te pasaba? Nada, me sentía cansada y con el cuerpo pesado. Sí, como un bajón de presión, de energía. Sí, sí. A mí me pasa a veces. Cuando estoy así medio triste me agarra por los recuerdos también. ¿Ah, sí? Sí. Últimamente pienso mucho en mi mamá. ¿Le extrañas? Sí. Una vez escuché que... que cuando se muere tu mamá... tengas la edad que tengas, te sentís huérfano. Y es cierto, ¿eh? Era que yo estoy grande... pero la verdad es que la necesito. Me imagino. Tengo esa... sensación... Ay, perdón. Tengo esa sensación horrible como que... nadie nunca me va a querer como ella. No, 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 no digas eso. No pienses eso. No, pero es cierto. Es cierto. Aunque... vos sabés que no me lo decías mucho. Bueno, pero hay veces... que no hace falta decir algunas cosas. Las cosas se sienten y a lo mejor ella... No, bueno, pero yo... a lo mejor necesitaba escucharlo más. Claro. Yo estoy segura que tu mamá... daría cualquier cosa por decirte... te quiero. Que te quería. Yo me prometí por eso. Nunca guardarme lo que siento. ¿Sabés lo que hice recién? ¿Qué? Me guardé lo que sentía. ¿Y qué sentías? Ganas de abrazarlo. ¿Abrazar a quién? Al padre Tomás. Tenía ganas de abrazarlo recién cuando nos despedimos y no lo hice. ¿Pero por qué te pones así si el padre Tomás viene todos los días? No, ya no. No, lo asignaron como un curaparro con Jujuy. Se tiene que ir hoy. Le adelantaron el viaje. Y eso te puso triste. Muy bien. Bueno. Toma, con esto vas a cubrir todos los gastos de la construcción. Si faltara algo... Me llaman y lo desilusionamos. Ah, lo mismo le dije a la madre superior. Si necesita algo, que te llame. Perfecto. ¿Te quedó claro, no? Que la fundación tiene que seguir existiendo y que las hermanas no se pueden quedar sin el subsidio. Clarísimo. ¿Lola y el hermano? Se quedan acá hasta que terminen su casa. ¿Sabés que tanta sumisión me da miedo? No me dejaste opción. Bueno, me hubiera gustado que estés convencido. Un poco convencido estoy, ¿eh? ¿Seguro? Sí, sí. Yo también soy hijo de papá, no te olvides. Yo también aprendí de sus valores. Padre. Menos mal que sigue acá, sí. Te dije que no se había ido. Odio que no me crean. Tenía miedo de no llegar a despedirlo, por eso. Esta noche viajo. ¿Les preparo una vianda para el viaje? ¿Serías después de prepararme esas empanadas que hacés tan ricas? Las tengo hechas. ¿La de carne? Sin huevo con pasa de uva. Genial. ¡Capo! ¡Vamos! Odio la buena onda. Te amo. Lo más. Lo más. ¿Pudiste encontrar a tu mamá? No, no, ni rastros. Pero bueno, ya la encontraré. Sí, obvio. Lo voy a extrañar. Yo también. Yo también. Mucho problema. ¿No puedo ir a despedirlo? No, no, porque viajo muy tarde. No quiero que andes sola en la calle a esa hora. Ah, pero si vuelvo con Maxi, ¿o no? ¿Eh? No, no. No, no, no. Yo odio las despedidas. Si te fueras en avión, qué sé yo. Pero no. No, ahora porque la ve así. Pero cuando ésta saca flores, no sabes lo que son. Todas esas manjitas. ¿Qué pasó que vinieron tan rápido? Pasa que en este convento cada cual hace lo que quiere. Sí, señor. Ese es el lema del convento. Pero con sus límites. Ah, y dentro de esos límites está, por ejemplo, el pasar a buscar a un cantante por un set de filmación. Ahí vienen, ahí vienen. Pero a mí, a mí me dijeron que iban a un comedor infantil. ¿Se puede saber de dónde vienen? Sí, ve. Ver, la... Fueron a buscar a Mauro Gabriel. Ya lo sabe, chicas. Me, me, meo, también. Hermana. Mauro Gabriel, que es un cantante. Sí, el cantante. Madre Nieves es su fanática número uno. Fundadora de su club de fans. Sí, lo que pasa es que él nunca había... Fui yo, fui yo, fui yo. Hermana María, yo soy la verdadera fana. Fana de Mauro Gabriel. Soy fana, fana groso, ¿eh? Fana, tengo una conexión con lo que hace importante. Tengo un tenoraje de él, de hecho. No, 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 por favor. Bájenme esto, pero bájenmelo. Bueno, qué lástima. Su cara sorprendida con unas maracas al lado. Me ocupo el es mala. Bueno, como yo sé que estoy en la mira de usted, les pedí a las chicas que fueran... En busca de un autógrafo para mí, ¿no? Ni usted y la otra cómplice aceptaron. ¿Qué imagen estamos dando a la sociedad? Que somos personas comunes y corrientes, padre. Pues no somos personas comunes y corrientes. Somos elegidas del Señor. Eso aleja a los fieles de la iglesia. Madre, perdón, ¿por qué no escuchamos a la involucrada? Eso. Cuéntenos, hermana, cuéntenos. ¿Qué motivación altruista o espiritual la llevó a dejarse guiar por esta... esta novicia? La fama, padre. La fama, pues. Cuando necesite una abogada defensora, la voy a llamar, hermana. La fama. Sí, el poder de los medios es la realidad, ¿no? Si usted no hubiese apagado la radio, se habría enterado que lo que hicimos nosotros fue convocar a la gente a la colecta anual del convento. Sí, y nos dijeron en la radio que un montón de personas se involucraron y quieren colaborar con la causa. Más, sí, Mo, ¿qué haces? Tomando hasta hoy. Ay, no me jodas, ¿querés? No me jodas, es de noche, además, ya. Te odio cuando estás así de histérico, de asqueroso, te odio. Yo te odio que te pongas en policía más sobre todo. Máxime si yo estoy así. Estás re loco, ¿sabés? Eso, estás re loco. ¿Me podés contar qué te pasa? ¿De verdad me preguntás? Sí, Máximo, no me contás nunca nada. ¿Qué te pensás? ¿Que tengo la bola de cristal? Tomás, Tomás, quiero que se vaya de una vez. Me pone nervioso. Bueno, te pone nervioso, te pone triste que se vaya. ¿Me estás gastando? Poquito. Me estás gastando. Quiero que se vaya de una vez. ¿Sabés qué pasa? Siempre que está a punto de irse, se encarga de inflarme bien las guindas, como para que yo tenga, para todo el tiempo que no está. ¿Entendés? Se mete con todo. Con la plata de la empresa, con las políticas de la empresa, con la fundación de la empresa. Bueno, bueno, tranquilo, si ya lo conoces. Y encima nos deja a estos pibes acá instalados. Eso sí que no se lo voy a perdonar nunca en mi vida, porque la verdad que meter estos dos menchos ordinarios en mi casa me da mucha bronca. No, me dan ganas de matarlo, de verdad. Sí. Es la mucosa esta. Vos viste cómo me contesta lo ordinaria que es. ¿Y el pibito? El pibito parece el jefe de la barra brava, de, no sé, de sacachispas. ¿De qué? De una, no sé, eso. Amor, yo si alguna vez en mi vida llego a tener un hijo así, no sé, directamente me suicidó. Sí, igual no te preocupes, ¿eh? No te preocupes porque estoy pensando en cómo resolver este asunto. Lo voy a hacer en un whiskycito. Ah, sí, mirá, mirá qué bien. La chica que hace dos minutos me estaba haciendo una escándala porque yo estaba tomando whisky. Bueno, para estar en sintonía con vos. Bueno. Un poquito, amor, nada más. No me molesta. Vos no te preocupes, yo me voy a hacer cargo. Yo voy a idear algo. Tengo, tengo en mente algo pensado. Igual. Contame por qué me gustan tus ideas. Es muy buena idea y muy simple, sobre todo. A ver, dale, 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 dale. No, Juana, no vamos a tomar café. Estamos tomando un trago ahora. Y no van a tomar café. Ah, disculpa, me van a escuchar. Tenés un pepino en la oreja. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? No, no, no. Únicamente saber si van a tomar el café. Déjalo, Juana, déjalo el café, déjalo el café. Estamos tomando un whisky igual y teniendo una conversación. No sé si se nota. Se nota, se nota. Se golpea. Gracias, gracias. Otra que tiene que volar ya. Echala, echala. No, mi vida, si la he hecho la tengo que indemnizar. Así que contame tu maravillosa idea, por favor. Escucha. Un día los voy a mandar, un día me voy a ir. Voy a hablar con ellos para que se porten mejor. No, yo te agradezco porque voy a reaccionar mal y después me voy a arrepentir. Pero no reacciones, así no te enganches con ellos. Escucha. Sí. ¿Te puedo pedir un favor importante? ¿Cómo no? Cuídame a los chicos, pero cuídamelos muy bien. Pero claro que los voy a cuidar. Sí, que no les falte nada. No, no. Sí, ¿cualque cosa me llamás? No, quedate tranquilo. Sí, con vos me quedo re tranquilo, si sos una genia. No, ya te vas y recién llegaste. Te voy a extrañar. Sí, yo también te voy a extrañar mucho. No, hablando de irse, me voy a preparar el bolso porque ni en moto llego. Bueno, me chiflas cualquier cosa que necesite. Te chiflo, a decir. Bueno, está claro, ¿no? ¿Está claro cómo es el asunto? Sí, me parece una idea bastante trillada, pero maravillosa. Bueno, bueno, pero siempre lo simple es mejor. Lo bueno si breve, dos veces bueno, ¿no? No, no sé si estoy tan de acuerdo. Es una frase tuya, me lo decís todo el tiempo. Lo bueno en frasco chico y esas cosas, ¿no? Eso sí. Bueno, lo bueno si breve, dos veces bueno. Bueno, no entiendo, no lo entiendo, sorry. Me voy a bañar, me voy a ir a bañar. Ahora ve. Bate los dientes. Abro yo, señora mía. Abro yo, ¿y qué más cerca? Estás tardando un montón para venir. Ponete en forma. Oh, lejita. ¿Qué haces? ¿Qué haces acá? ¿Qué pasa si me deje? ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? No, es que no puedo venir a visitar a mi hija, que estamos todos locos. No, te lo dije 80 mil veces. ¿Qué carajo querés acá? Bueno, vine para decirte que... A ver, ¿vos sabías que ayer fue mi cumpleaños y que yo te estuve esperando esta tarde y no viniste? No fui porque no tuve tiempo, porque te mandé un regalo por un mensajero. ¿No te llegó, papito? Sí, sí, hijita de mi vida. Sí, lo tengo. Ah, mira qué lindo que te quedó. Tengo un rosario. Ah, sí, me entero que sos mi hija, porque si no me entero que existí, si no me nace el rosario. Qué cara dura que sos. Eh, otra cosa importante. Viste que hay como una crisis internacional, hay una situación económica bastante difícil, entonces yo lo voy a tener que vender. ¿Qué cosa? El rosario, chiquitita. Hacé lo que quieras, ya está, es tuyo, te lo regalé, vendelo, lo que quieras. Yo plata no te puedo dar más, no tengo más nada. Bueno, no se nota porque te veo hecho una reina. La verdad, estás bárbara. ¿Qué estás buscando? ¿Me querés arruinar la vida? ¿Querés que Máximo me deje? No. ¿Cuál es tu plan? De ninguna manera, es un chico divino, ¿sabés cómo te quiere ese chico? No te soporto. No, divino. No te soporto, no te quiero ver más. Chiquita, por favor, te lo pido, estoy pasando un mal momento. No me trates así. ¿Estás pasando un mal momento desde que tengo uso de razón? Nunca laburaste, nunca haces nada. ¿Todo el tiempo vas a manguearme a mí? ¿Por qué no le decís a la zorra de tu mujer que se ponga a laburar un poquito? Porque la zorra de mi mujer ya no es más mi mujer, o sea que concretamente me separé. Bien, campeón, bien, bien. Al fin hiciste algo como la gente. Sí, pero es que eso me trae un problema. Porque me obliga otra vez a tener que molestarte. Soster. Por última vez, te lo pido por última vez. Estoy necesitando el dinero. Pero no te pido más. No te pido más, amor mío, chiquitita. Eva, de mi vida. 50, 60, 70, 80, 90, más 50, no sé contar, Tomá, esto tengo. Pero, Evita, con esto no garpo ni la comida del gato, mi reina. Vende el gato también. Bueno, pero es que el gato no me dan un sope por el gato. ¿Qué querés que te diga? Ya está viejo. Vende el gato y vende esto también. No tengo más nada. Papá, dale, es un regalo de máximo. Sos una diosa del limpo. ¿Sabés cómo te quiero? ¿Sabés que sos un crack? ¿Sabés que sos una reina? ¿Sabés cómo te quiero? Hija de mi vida, salíte a papá. Yo te quiero, lejos. Andate, dale, dale, dale. No, salí. Ay, papá, dale. Hay que controlar de que esto no vuelva a pasar. Sí, desde ya, y cuente con mi ayuda, padre. Este tipo de conductas perjudican seriamente nuestra imagen frente a la comunidad, aunque la madre superior le diga totalmente lo contrario. Yo estoy absolutamente de acuerdo con usted. Definitivamente me cuesta mucho entenderme con ella. Sí, a mí me pasa lo mismo, y le aclaro que hace años intento cambiar esa situación, pero me es imposible, es imposible. Tenemos diferencias irreconciliables. Seguramente son las mismas que las mías, pero tengo un consuelo. Me dijeron que sería trasladada. Ah, no sabía. Sí. ¿Y ya tienen la sucesora? No, 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 no. Bueno, yo lo único que hago es rezar todos los días a Dios para que venga alguien que encamine este convento, que le devuelva el orden que se perdió. Claro. ¿Y usted no pensó en postularse? No, no, padre, por Dios, no. No porque imagínense que además las hermanas no soportarían semejante acto de vanidad. Bueno, yo no lo podía hacer por mí, ¿no? No, digamos, tal vez a través de, bueno, de otras manos. Bueno, yo lo haría con gusto. No, yo no, no, no sé, no me atrevería, ¿no? Será justicia. Perdón, padre. Será Dios. Permiso. ¿Puedo? Ya estás adentro. Digo, a eso se pregunta generalmente cuando estás del otro lado de la puerta. Ok, tenés razón. Es un chiste, no pasa nada. Venía a despedirme. Que seas muy feliz, muy, muy feliz. Vos también. Vos también. Te dejé marcado. Bueno, ya me despedí, quería que fueran privados, así que... ¿Por qué? Tu hermano se pone súper celoso cuando me ve cerca tuyo. No tiene motivo para ponerse celoso. O sea, no entiendo menos ahora que soy sacerdote. Es que él no te termina de ver como un religioso y debo confesar que yo tampoco. Hace años que me ordené. Sí, hace años que yo lloraba por los rincones como una desquiciada, ¿te acordás? Porque lloraba porque no sabía por qué me habías dejado. No, no, llorabas porque pensabas que había otra mujer en el medio y no me creías que no. Te juro que lo hubiera preferido. Por lo menos hubiese sabido con qué armas competir. Eva, mi hermano no tiene razones para estar celoso, ¿no? Lo que no tiene es cara, así lo hace. Después de lo que me hizo con la secretaria esta. ¿Pudieron arreglarlo eso? Bueno, no sé, no me confesó nada, pero le quedó bien en claro que es la última oportunidad que le voy a dar. Bueno, espero que la sepa aprovechar bien. Yo también espero. Me voy a ver si Juana pidió el remis. Ahora vengo a buscar mis cosas. Hola. Perdón, creo que me equivoqué de número. No, no, es el teléfono de Tomás. Sí, pero debe ser otro Tomás porque el Tomás que yo estoy llamando es cura y no tiene mujer. Soy la cuñada. ¿Esperanza? ¿Cómo sabés? Porque me fijé en el ID. ¿El padre me tiene agendada? Así parece. ¿Puedo hablar con él? No, no, en este momento no está, se olvidó el celular. ¿Ya salió para Jujuy? No, no creo que se haya ido sin despedirse de mí. ¿Querés que le deje algún mensaje? No, sí, sí, sí. Decirle que... No, nada, era un comentario sobre el convento. Nada. Genial. En cuanto lo vea le digo bye bye. Listo, ya está el remis en la puerta. ¿Todo bien? Sí, sí, perfecto. ¿Te ayudo con las cosas? Dale. ¿Dale? ¿Qué? Pato. Bueno, ya que no te dignás a darme bola, me vuelvo al pueblo. Ay, perdóname, ya te expliqué. Sí, sí, lo de tu tía, ¿no? Es que no la puedo dejar sola. Ni siquiera un ratito para venir a despedirme. Conseguí pasaje para dentro de una hora. ¿Ya? Bueno, vas a venir, ¿no? Bueno, nena, jurame que apenas se cubre tu tía o cualquiera de las dos cosas, te volvés, ¿eh? Y vos jurame que no le vas a decir a nadie que estoy en Buenos Aires. ¿A nadie o a Miguel? A nadie, de verdad, es muy importante. A nadie, yo sé. Ay, no, queda tiquita. Oh, ¿qué tengo? Sácamelo. Sácamelo, sácamelo, sácamelo. No te des vuelta, no te des vuelta. Ay, ¿por qué? Perdón, ¿el señor? Soy el padre de un futuro alumno, vengo a ver a la madre superiora. ¿A esta hora? Sí, trabajo hasta muy tarde y tuvo la delicadeza de atenderme a esta hora. Bueno, yo voy a buscar a la madre superiora. Por favor, hermana, acompáñelo al padre de Fortunato. Adelante. ¿Qué mente en la cabeza? ¿No puedo entender cómo querés que me suba al micro sin darme ninguna explicación? ¿Estás con otro? ¿Eh? Eso. Me cambiaste por un porteño, decímelo y yo me la van. Ay, no, Miguel, no. Bueno, entonces, ¿qué carajo haces acá, Julia? Dale, anda. Vení conmigo, Petisa. Dale, nos vamos a los tres, Pato, vos y yo. No, no puedo, de verdad, no puedo. Ahora hablo con el chofer, le tiro unos mangos y compartimos el asiento, ¿verdad? Él está loco, Miguel, ¿no? Sí, obvio que estoy loco. Tengo miedo de perderte, ¿está mal? Escuchame, si me metiste en los cuernos no me importa, te juro por Dios, empezamos de eso. Ay, querete un poco, Miguel, pará. ¿Vos sabés por qué estoy acá? ¿Sabés por qué vine? No, no, no sé. Por tu vieja. Por eso vine. Porque no quiero que vuelva a pasar lo que pasó. Y yo te lo agradezco. De verdad, te lo agradezco en el alma, pero me tengo que quedar, ¿sí? Tengo que tomar distancia, en serio te lo estoy diciendo. ¡Vamos! Hagamos esto. Me quedo y nos vamos mañana juntas. No, Miguel, andate. No te quiero ver acá. Va a ser peor que te quedes acá. Andate, por favor. ¿Es tu última palabra eso? Sí, es mi última palabra. Escuchame, yo voy a seguir peleando por lo de tu vieja, ¿sabés? ¿Eh? Gracias. Tendríamos que tener un jueguito de llave nosotros, ¿no? No sea desubicado. La señora los está esperando. Hola. ¿Qué haces? Nada, les preparé sus porquerías para que se vayan lo más rápido posible. Ve, yo sabía que apenas el padre tomase y nos ibas a querer echar. ¿Será porque tenés la cola de paja, chiquita? Llamale, contale todo. Ya que lo van a llamar, ¿por qué no le cuentan que falta el colgante que usó su madre el día de casamiento? ¿Eh? ¿Eh? ¿Perdón? Ay, no, amor, para. ¿Perdón? Escuché mal o falta el colgante de mi madre. Para, 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 para. Te pido, por favor, no te pongas nervioso. Yo ya te lo iba a contar. ¿Vos revisaste bien? Toda la casa. Todo. No, 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 pero si yo no saqué nada. Son re obis. Me quieren acusar a nosotros dos de chorro, ¿no? ¿Qué voy a sacar yo? ¿Vos pensás que fueron ellos? Mirá, yo no voy a desconfiar de Juana que trabaja acá hace millones de años y nunca me faltó nada. Bueno, a ver, presentá pruebas. ¿Tenés pruebas? ¿Por qué no me revisas? Revisame. No, no, las pruebas. Revisame, revísame, revísame. ¿Qué te voy a revisar? Dale, fíjate a ver si encontrás algo. Ordinaria. Dale. Sí, ordinaria. Desde ya te aviso que Tomás se va a enterar de todo, ¿eh? No importa, chiquita, no tenés nada. Sí, ya sé que no tengo nada. Dame. ¡Dáselo! Así se dejan de joder. A ver, ¿qué pasa? No, pero pensalo bien. ¿Eh? Eso lo pusiste vos. Eva, llamá a la policía. Eso lo pusiste vos. Eva, llamá a la policía. Llamá a la policía. Llamá a la policía. Vine a traer la documentación de Pedro, mi hijo. Mañana empieza las clases. Ah. Hola, ¿no? Hola. Tengo la sensación de que cada vez que nos vemos te pones muy nerviosa. ¿Sabés qué pasa? Que hay cosas que vos no sabés. Que no son fáciles y que no fueron fáciles. Ni antes ni ahora. Y de repente vos te apareces acá con toda tu presencia y ¿qué pretendés? ¿De qué hablas? De que vos y yo tuvimos... ¿Tuvimos? Tuvimos. ¿Qué tuvimos, Clara? Padre. Buenas noches. Necesito que me digas que me quieres Necesito que me vengas a buscar Porque yo quiero saber si tu amor es verdad Si me mires a los ojos lo dirás Necesito la respuesta que me debes Antes de pedirle a Dios tu libertad Porque si pierdes tu fe ¿Qué podré yo esperar? Si este amor es para siempre O algún día morirá Para saber si es amor Tendrías que renunciar A tu fe A Dios Por ganar tu libertad Para saber si es amor Será mejor O de empezar A vivir de mí Tengo tu amor Tengo esperanza ¿Cómo estás? Mal Nos relajaron, padre No hagas nada Voy para allá Al plato me las tiene A un plato Y te lo digo así Porque aunque seamos monjas Tenemos obrías que se inflaman Che Pero que distinguida mi amor Pero que un amigo mío diría ordinaria ¿Nieves? Que vos roncas sos vos Frío ¿Diana? Más frío todavía Soy genoveva Y te puedo asegurar Que lo que acabo de escuchar Me sonroja Quiero ser Todo el cielo Que te cura Respira Cada parte De tu ser Raje todo el corazón ¿Qué pasa? ¿No anda el timbre Que tiene que entrar Como una delincuente? Yo Les juro Que tengo una explicación Necesito que pinte El campanario ¿El campanario? Y lo quiero impecable Para las once de la mañana No, yo lo haría De mil amores Pero tengo un tema Tengo varios temas Pero tengo un tema Con la altura Sé que es irónico Que lo diga yo Pero es un problema Tengo un vértigo De la sangre Tremendo ¿Ustedes no escucharon Que tiene vértigo? No puede subir ¿Tesca? No, no, por favor Es un castigo Que me impusieron a mí Y lo voy a cumplir yo Permiso Ay, no quiero darme ¡Suerte! Por favor, madre Por el amor de Dios Le pido apure el traslado Me hace muy mal Estar cerca de esperanza Quiero ser Todo el cielo Que te cura Respirar Cada parte De tu ser Grate todo al corazón Por favor No, no puedo Desde que te encontré La verdad que no puedo Sacarte de mi cabeza Jorge, por favor ¿Sabes por qué es? Porque nunca tuve La oportunidad de decirte Que fue realmente Lo que pasó Jorge, por favor No tiene sentido Todo esto Ayúdame Dejame sacar esta piña Que tengo clavada Hace 20 años Esperanza Esperanza Agárrate fuerte de mi No No, no puedo No voy a poder Confía Soltate Y agárrate de mi mano No No te voy a dejar caer ¡Se va a traer! ¡Se va a traer! ¡Venga! ¡Cayazo te va! ¡Se va a traer! ¡Se va a traer! CC por Antarctica Films Argentina